Oh, si Mira Un botín Que había uno dentro Bueno, voy a ir donde sé que hay munición Así que Oh no Oh no Da igual porque ahora si voy a pillar la de escopeta Voy a tener el maletino lleno igual Vale Vale, pues Mira Claramente, no hace falta ni Venga Así que nada, eso es Algo que quería deciros Que Anda, ¿me he dejado ya un hueco libre? Pues sí Vale, falta de respeto, ¿no? Que no Que os deis una vuelta Que vayáis a hacer Eso, que insultéis a Yo qué sé Hola tío, casi Madre mía, niño Madre mía, chaval Esto, aquí es donde yo muero siempre Vale, voy a hacer esto Para esta misma cosa Voy a morir, ¿no? Sí A no ser que Oh, tío Joder Puedo Puedo No me deja No me deja No me deja No voy a morir No, no, no voy a morir Voy a vivir Hay un problema aquí Uf Sí Vale Vale, abajo ya he visto que había munición de mierda Pues Aquí otro, tío Munición de nada ahí Vaya Pues nada, chicos Ya está, me voy a ir de aquí porque Para qué No voy a gastar munición para nada Vale Que os den No, no que os gusta Que no os den Anda, mira Hola, tío Bueno, mal Que se ha vuelto loca Como voy de munición Bueno, chachi Lo malo es la vida Los huevos dorados los voy a vender Y la vida esta también Ahora que lo pienso Que en la otra partida ya me empezaba a sobrar vida por todos lados Aquí con el insta-kill de mierda Insta-kill Pues eso, que no A ver, no No lo digo a malas Ni nada Pero simplemente eso Que Una cosa que esté bien ¿No? No sé Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo A las vacas también se cambian No sé si aquí había vacas Hola, tío Pero cuánta gente ha venido a verme hoy Cuánta gente, tío Loco, loco ¿Pero qué es esto? Que encima te hacen ahí A ver qué tengo por ahí Madre mía, chaval Las cegadoras y las incendiarias Sí que me las voy a guardar Pero las otras, no Mira, ya hay Estaban muriendo Ya están calentitos Estaban muriendo ¿No? Va, chacho, muérete ya Vale, a ver qué me dan Dinero Bueno, eso es bueno Siempre Bien La copeta Bien, muy bien Muy bien Muy bien Mereció la pena matarlo Ay, Vic Que nunca lo maten Lo bueno es eso Que aquí los enemigos Te vienen todos del tirón Si estás jugando el juego normal Sí que están algunos escondidos Que te atacan por sorpresa O mierdas de esas Aquí están todos juntitos Eso es lo bueno Eso es lo súper bueno Aquí tu espinela Chachi Y eso, lo que os digo Es totalmente a buenas Porque sé que muchos de vosotros Eh... Sí, estáis todo el día Andando por culo Y haciendo bromas Pero son bromas graciosas A mí me hacen... Yo a veces leo los comentarios Y me hacen gracia No, a veces no Vamos, lo suelo hacer Una pasada general Y yo veo buenos comentarios Y buen rollo Hola, tío ¿Tú qué haces aquí? Te voy a hacer picadillo Por tonto Uh... Casi muero Por tonto ¡Oh, Dios! Son tres ¿Pero por qué? Vale 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 Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo Aquí me he encerrado yo solo Pero bueno Quiero ver que hay aquí Big, ¿por qué? Por un brazalete Vale Bueno Te ha salido bien la jugada, Big Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Oh Te voy a hacer picadillo Te voy Que os de bien por saco Ay Oh Oh Saltan Bien, bien Así me gusta Pero aquí voy a tener que usar Mis escopetas Bueno, mis Mi escopeta Ala Venga Cojones Oye ¿Y el lanzagarfios aquí qué? Aquí Jarra de cerveza Sí, ahora esto es lo malo que donde están A ver si me están esperando abajo Para en cuanto baje Cerveza Insta kill Que no veo venir, ¿eh? Verás tú Verás tú Verás tú Míralo Míralo Adiós No Eso es injusto, tío Hay que matarlo Me cago en su puta madre Es que lo sabía Uy, qué cabrones son Qué cabrones Qué cabronazos de mierda Por cierto Lo de la palabra es tunear Es Bueno, básicamente Se aturdieron en el amigo Ya lo sabéis Que muchos me habéis preguntado Porque lo voy diciendo Lo de stun Bueno Me habéis preguntado Si es porque juego a algún MOBA Sí Juego a un MOBA Que se llama Heroes ¿Está muerto? Heroes of the storm Ah, pues sí Está muerto No, no Eh, eh, eh Ese no está muerto Ahora sí Y no me dais nada, cabrones Pues juego a un MOBA Que se llama Heroes of the storm Que es el MOBA este de Blizzard Que, bueno La verdad es que juega bastante gente Yo no sé la fama que tendrá Ni nada de eso Pero Sí que lo Y la verdad es que Le he metido buen vicio Al Nunca he jugado al LOL Ni al DOTA Ni nada de eso Nunca Es que, vamos No tengo ni idea Supongo que será lo mismo ¿No? Las ultis Tal Pero no Las líneas Pero no tengo ni puta idea Es que, vamos Del LOL Pasado de él como de la mierda Sin embargo, pues Unos amigos Pues al final Acabé jugando al Al Heroes of the storm Y está, está chulo La verdad me he pegado buen vicio Eh, subiré alguna partida La verdad Al canal Pero Sé que no Que va a ser un poco Oye, tío ¿Aquí no hay tregua o qué? En el otro por lo menos Hola, tío Madre mía En el otro Por lo menos había un poco de De tregua Aquí no Aquí es todo piñón Oh, 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 oh Vale, bien Con sus pinelas Necesito mi fiel arma No dejéis que se escape Aquí, claro Habrá un Ah, no No hay un cerrojo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo abrirla? ¿Sois dos? Una mierda Vas a ser dos Hoy más No dejéis que se escape Hola Son cuatro, ¿no? Un momento No he leído bien No sé ¿Se queda una puta llave? Este hombre No puede andar muy lejos No me acuerdo muy bien Qué había que hacer Pero igual había que volver Por donde había venido Porque si no está aquí Hay otro por ahí Que se asoma Hola Oh, dos cajas Me gustaría saber Qué hay dentro Pero no Qué raro ¿No he entrado aquí? Qué real Algo con el lanzagarfios Algo así Yo sé que cuando venía por aquí Venían un montón de enemigos Pero claro Tenía que hacer algo seguro Si no ha salido ya No Si no ha salido ya Es que hay que hacer algo Yo no me acuerdo que A veces me paro Sí Vale Mira Están ahí todos Hay una línea invisible Que los atrapa ¿No? No No, qué coño Tres Está bien Estaría de puta madre Que Soltarais más munición Porque si soltarais más munición Yo me los mataría No sé si a todos Pero a casi todos Bien 15 Vale A ver qué mierda Había que hacer aquí ¡Hostias! ¿Tú qué? ¿Tú qué pasa? EA EA Tío Dos Ahí Ah, se está muerto ya Vale, yo también Ya sea, al final lo acabo matando y todo Pero, joder Tío, qué asco, ¿eh? Cuánto bicho de esto Mira, hay otro dentro Dame munición, anda Mira, míralo A ver si eso mañana te lo da Te voy a hacer picadillo Tomad por culo, me meto dentro Oh, gracias Aquí había uno Ah, mira, que tienes que poner aquí Ahora había que entrar dentro Claro, esos dos ¿Habrán desaparecido? A ver Ah, pues mira, han desaparecido Pues sí, los he metido aquí antes Eso sí Aquí habrá gente Anda que no Míralo, primero ¿Dónde está? No, vamos a ver Bueno, por lo menos te dan De 15 en 15 la munición Eso se agradece Este, yo no sé qué pinta aquí Pero bueno Munición de... O sea Granada incendiario al canto Vale Mira, puta madre A mí mientras me den Cosas Oh Oh Esta, la granada incendiaria La voy a grabar La voy a grabar La voy a guardar con moro en paño Porque Porque ya He aprendido la lección Del welcome to hell Ahora sí Esto no lo voy a matar Porque Va a ser gastar mucha munición En teoría va a ser Eso Mucha munición Para nada Porque luego me van a dar Eso, 3 de escopeta 15 de pistola Igual me gasto 9 de escopeta O por ahí No sé Hola chicos ¿Cómo están? Espero estén pasando un buen día Yo me voy Venga, vale A descansar Ala, 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 ala Ay, 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 ay Ay, 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 ay Madre mía Aquí también hay unos cuantos, ¿no? Ay, madre mía Ay, madre mía Cuanta gente Ha venido a verme Vale, venga Toma por culo Y aquí seguirán ¿No? ¿O qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale Que cuando volvías Te daba más munición Qué bien Hola, tío Ole, ole Eh, ey Diez Bueno, está bien Eso sí Me voy a tener que comprar ya el maletín Este juego Este juego era benevolente También O sea, esta Esta Este juego de Ada De Ada One Era bastante bueno En ese aspecto Ala, pues si lo sé No mata a nadie Y luego vengo No Sí No, no, no Mierda Pues nada Pues aquí hay que tirar Lo que menos vayas a usar No puedo tirar La amarilla La hierba amarilla No la puedo tirar Ahora que lo pienso La voy a vender Perdón Porque necesito curarme La vida máxima Habrá momentos en los que 50 pesetas Tío ¿Qué mierda es eso? Ay, vi ¿Por qué no despides las partes? ¿Por qué? Ay, qué cojones Lógicamente Oh, el lobo Vale, vale La dificultad aquí Creo que está en medio Lo digo por la capacidad De Ah, no, 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 no No, no El profesional también Tiene esa capacidad Pues no sé La capacidad está en En lo que te dedica Tu corazón ¿Arriba habrá más cosas? Un momento Quiero comprobar una cosa Aquí, ¿no? Lanzagarfios Como un buen Como un buen piratista ¿Qué coño? ¿No? ¿Seguro? Vale, pues seguro ¿Aquí qué hay? Pinela Y aquí hay munición Venga Y ahora lo que hay que hacer es A ir a A la casa del alcalde Eh, sí, sí Porque a la iglesia ya ¡Hala! Madre mía Cuánta gente Ha venido a verme hoy también Has visto los ojos Los tiene Los tiene ahí Vale, ya no hay Ya no hay cosas No se han vuelto a reponer Anda No digas que se escape No digas que se escape No digas que se escape Pues nada, chicos Todo muy bien Venida por mí Soy un caramelito Madre mía Madre mía Te voy a matar Oh, aquí sí Aquí sí que había cosas Oh no Oh no, oh no, oh no Oh no La escopeta esta que tarda en cargar un milenio Míralo Míralo No está herido Ahora sí Ale